Bueno mis amores, vamos a necesitar unos caramelos de menta, yo conseguí estos en la tienda del dólar, que bueno, si tú no los puedes conseguir, no importa, puedes utilizar unos similares, pero ojo, tiene que ser sabor a menta. También vamos a necesitar chocolate, en mi caso voy a usar el que es uno de mis favoritos, que no tiene azúcar, así que entre menos azúcar, menos calórico, y bueno, eso también depende de gustos. Vamos a necesitar café, este es uno de mis favoritos, lo traje de Ecuador, pero si tú puedes conseguir un café cualquiera, está perfecto. Vamos también a necesitar leche, para que sea más saludable, ustedes como saben, esta es una receta fitness, así que vamos a usar leche de almendras, menos calórica y más saludable. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Ok mis amores, lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar esto que ya les mostré al inicio del video, y lo que van a hacer es que van a hacer pedacitos de este caramelo, y lo vamos a poner en una olla, la olla tiene que ser este, como muy gruesa, para que no se nos vaya a quemar este caramelo, ok. Después lo que vamos a hacer es que vamos a poner una tacita de leche, y bueno, yo ya la medí aquí porque es la porción que vamos a tomar, y ups, la vamos a poner con cuidado, evitando que pase esto, y vamos a calentar esta leche con el caramelo aquí dentro. Con la ayuda de una cucharita de madera, este, vas a ir, mientras la leche se va calentando, vas a ir moviendo, 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 no dejes de mover porque si lo haces, el caramelo se pega en el fondo y se va a quemar, y eso es lo que no queremos, así que, oh, ya huele riquísimo, esto huele, huele, huele a minta, así que bueno, lo vas a seguir moviendo hasta que el caramelo ya no se vea, o sea, cuando esto ya esté totalmente derretido, y bueno, sí toma algo de tiempo, pero vale la pena. Ok, mis amores, en una tacita ya aparte, lo que vamos a hacer es que vamos a preparar café negro normal, y vamos a poner dos tacitas, como ven aquí dice cuatro, y acá dice dos, entonces lo voy a dejar en dos, y a esta mezcla vamos a poner la mezcla ya caliente de la leche con el caramelo, lo vamos a poner aquí con mucho cuidadito para que no se nos vaya a tirar todo, ok? Ok, listo, cuando ya tengamos esto súper súper listo, este, ya vieron los ingredientes que les mostré al inicio, lo que voy a hacer es que voy a aplicar dos, o voy a poner dos cucharadas de estas, uy, perdón, se les enfoca, y para qué se pone la cocoa, porque obviamente es chocolate milk cocoa, así que bueno, vamos a poner la primera, y lo vamos a mover súper bien. ¿Para qué se pone el café? El café se pone para que, este, el sabor de la cocoa, este, quede mucho, mucho más, como se puede decir, que quede mucho más sabor, más concentrado. Y bueno, mis amores, este, aquí ya tenemos listo nuestro peppermint chocolate, y está riquísimo, ya lo probé. Y una opción de acompañar esto es con unas deliciosas French Toast, si es que quieren ver la receta de estas French Toast, aquí abajito, en mi cajita de información, les voy a dejar el link para que vayan a ver cómo las hice. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo, como vieron, es súper fácil de hacer, aparte de eso está riquísimo, no se olviden de darle like. Si les gustó, compártelo con todos tus amigos, suscríbete a mi canal de vlogs, y nosotros nos vemos en el próximo video. Besos, bye.